Yo quiero bailar como tú y ser tu pareja ideal Tu cuerpo si tiene aptitud, enséñame cómo gozar El ritmo te hace lucir, la manera que tienes pa' bailar Y quiero aprender yo de ti, enséñame cómo gozar Hazme sentir lo mismo que tú sientes cuando bailas la cumbre Eres feliz y alegre, contáquame tu sabrosura Hazme sentir lo mismo que tú sientes cuando bailas la cumbre Eres feliz y alegre, contáquame tu sabrosura Hazme sentir lo mismo que tú sientes cuando bailas la cumbre Contáquame tu sabrosura Hazme sentir lo mismo que tú sientes cuando bailas la cumbre Eres feliz y alegre, contáquame tu sabrosura Mira qué sabrosura